El PRD ya lista la elección de su candidato presidencial para el proceso electoral de 2018. En este marco, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, llamó a la unidad al interior del partido para optar por la mejor opción al respecto. Hay que tomar en cuenta que también Silvano Aureoles ya levantó la mano para ser, pues en este momento, aspirante a la candidatura del PRD. Este sábado, Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, visitó Tabasco para realizar un encuentro con la militancia PRDista de este estado, así como con diputados, dirigentes y funcionarios de su partido. Acompañado de la secretaria general del SEND del PRD, Beatriz Mojica Morga, Silvano Aureoles instó a su partido a definir cuanto antes al próximo candidato presidencial. El PRD pronto deben empezar a definir sus candidatos para que tengamos claridad hacia dónde vamos, buscando la unidad, pero con una propuesta clara. Y debe de ser el PRD, al interior de sus órganos de dirección, como elija su candidato a la presidencia de la República. Aseguró que será la dirigencia del partido quien defina las alianzas con otras fuerzas de izquierda, incluyendo Morena, para las elecciones del 2018. Desde Tabasco, Aureoles Conejo también criticó a quienes aseguran que su partido está en crisis. Que no es cierto que estamos a la espera de que alguien nos reciba, aunque sea de rodillas. Nuestro proyecto político representa mucho y además nuestra militancia y nuestro partido tiene mucha dignidad. El gobernador michoacano afirmó que en próximas semanas continuará recorriendo el país para seguir buscando el encuentro con la militancia PRDista. Para Imagen, Cristo Ramírez.